Trabajazo de los tres. Muy bien. Felipe también está dando guerra, ¿eh? Ha faltado feliz. Esta gente corre mucho. Muy, muy bien, tío. Un carrerón. Felicidades. Trabajazo de Pablo. Que ha dejado todos los cartuchos. O los panas, ¿eh? Hay que tener una táctica y la cumple. No se puede pedir más. Y los dos rematados al final. El primero y el segundo. Trabajazo en equipo, ¿eh? Muy, muy buena carrera. Ha sido gracias a ellos, ¿eh? He ido guardando y... Al final, al final. Yo espero a cerrar unos huecos. Para abrir otros. Tendremos palos ahí que han tirado hasta... Muy bien. Muy, muy buen trabajo. Buen calentón para el domingo. Para soltar el domingo más, ¿eh? Sí, quiso.